Tras el enfrentamiento a balazos ocurrido la madrugada de este jueves en la colonia Santa Lucía, en el municipio de Comonfort, entre el ejército mexicano y fuerzas de seguridad contra delincuentes, y en donde por cierto fue abatido un elemento de la policía municipal, el gobernador del estado Miguel Márquez Márquez no quiso hablar del tema y aseguró que serán las instancias correspondientes quienes darán a conocer los avances en la investigación. Sin embargo, también se le cuestionó sobre el puesto número 6 que, a decir del secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, ocupa Guanajuato, como de los estados en donde no hacen el trabajo que deben hacer para abatir la inseguridad, y así respondió Miguel Márquez Márquez. No, yo voy a entrar en polémica, aquí hay una excelente relación, coordinación con los diferentes niveles de gobierno, y estamos haciendo esta tarea, ya por ejemplo la próxima semana les vamos a conocer unos resultados muy concretos del tren, el tema de Huachicol, etcétera, y ya estarán viendo el resultado, se va avanzando, se va trabajando y con indicadores muy precisos. Además de los homicidios, los robos con violencia siguen siendo una constante aquí en Celaya. Estamos trabajando en ello, estamos trabajando en ello y es firme la determinación de los diferentes niveles de gobierno. El gobernador Miguel Márquez insistió en que no entrará en polémicas con el secretario de gobernación en el país y reiteró sentirse tranquilo con el trabajo que se lleva a cabo ya en materia de seguridad. Con imágenes de David Ledward, para Vía Noticias, América Ortiz.